Te adoraré, te adoraré, te adoraré, hoy siempre te llamamos. Milagroso, abres camino, nubes promesas, luces y nieblas, y Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, nubes promesas, luces y nieblas, y Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, nubes promesas, luces y nieblas, y Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, nubes promesas, y Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, nubes promesas, luces y nieblas, y Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, nubes promesas, luces y nieblas, y Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, nubes promesas, luces y nieblas, 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 luces y nieblas. Milagroso, abres camino, nubes promesas, luces y nieblas, 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 luces y nieblas. Santo, santo, santo tú eres Jesús, te adoramos Jesús, te adoramos Jesús, alabado sea Dios, bendito sea tu nombre, santo. Mi alma te adora Jesús, alabado sea el nombre poderoso del Señor, mi alma te adora, mi alma alaba tu nombre Jesús, damos gloria, damos honra, damos alabanza al Todopoderoso, al único que se merece la gloria, es a Él. Santo tú eres Jesús, mi alma te adora, santo, satúralos, aire padre, derrama tu presencia en esta noche, derrama tu gloria, salva, sana, liberta, bautiza, toca los corazones de piedra, Señor, toca los corazones, padre, rompe esas cadenas, alabado sea el nombre de Jesús, mi alma te adora, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en tu nombre, Señor, aleluya. Gracias, Señor, por esta oportunidad, este gran privilegio de poder estar aquí en mi hogar, alabando y glorificando a Dios, trayendo la palabra que tú nos das cada día, cada momento, Señor, para podernos alimentar. Gracias, Señor, aleluya, Dios bendiga a cada uno de los que están aquí, de los que nos están viendo y escuchando, no podemos decir lo contrario, estamos bien contentos, en victoria, agradecidos de Dios de ustedes, por su amor, por su respaldo y permitir poder llegar a su hogar, a su vida. Gracias, 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 les damos, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús Santo, somos más que bendecidos, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús, hoy vamos a estar predicando con la ayuda de Dios la cuarta parte del mensaje, dicen, pero no hacen, dicen, pero no hacen. Vamos al libro de según el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo del 1 al 3, alabado sea el nombre de Jesús Santo, gloria a Dios Santo, hay victoria en el nombre de Jesús, hay victoria en el nombre poderoso de Jesús Santo, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Libro de San Mateo, capítulo 23, versículo 1, dice, la poderosa palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo y la iglesia que pronto se va con Cristo, dice, amén. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque dicen y no hacen. Padre, que lindo es tu rostro, tu bendición, no hay otro Dios como tú, papá, mi alma te adora, Jesús, te adoramos, Señor, te alabamos, papá. Háblanos en esta noche y glorificate, Señor, muévete con poder, con libertad, levanta al caído, llena aquel que necesita más de tu presencia, de tu santo espíritu, Señor, restaura los matrimonios, restaura las vidas, Señor, glorificate. Glorificate, toca los corazones de piedra y conviértelo en corazones de cal. Prepara nuestra alma, porque tú vienes pronto a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Salva las almas, Señor, lo creemos que tú puedes romper la cadena, libertar al cautivo. En el nombre poderoso de Jesús, lo creemos que tú lo haces para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, estamos confiados que para ti no hay nada imposible. Amén y amén. Aleluya. En esta noche vamos a predicar cuarta parte del mensaje. Dicen, pero no hacen. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho? Estamos diciendo y no lo hacemos. O no queremos ni tratar de hacer de las muchas cosas que hemos dicho. Llevamos días, llevamos años, llevamos tiempo escuchando la voz de Dios. La oímos, pero no la queremos hacer. Y esto es tiempo de hacer lo que Dios nos ha enseñado. Porque como se está viendo todos los acontecimientos, es cumplimiento completamente de la palabra. Y si la palabra de Dios se está cumpliendo, ¿qué no es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros hagamos lo que Él nos manda a hacer. Mi alma te adora. Y te digo, lo más difícil que es para la carne que nosotros nos llevemos por el Espíritu y hagamos la voluntad de Dios. Todo el mundo va a tener la primera batalla, va a ser con la carne. La carne lo que va a querer es que la complazcan los deseos. En todo tipo de deseos que ella quiera. La carne va siempre contrario a lo que el Espíritu quiere. La carne siempre va a estar molesta cuando Dios habla, cuando Dios la confronta. Mi alma te adora. Por eso muchos dicen, porque lo dicen en la carne, porque lo dicen por emociones, porque lo dicen por los sentimientos. Pero el problema no es decir, el problema es hacer. Y el fariseísmo que había en el tiempo de Cristo. Por eso Dios rechaza el espíritu del fariseísmo. Los fariseos conocían, hablaban, pero sus hechos eran contrarios. Eran completamente difíciles de poder decir ellos si son seguidores de Cristo. Porque un seguidor de Cristo no dice, sino hace la voluntad de Dios. Se lleva o se deja guiar por el Espíritu para poder agradar a Dios. Mientras que nosotros agrademos la carne, muy difícil que hagamos la voluntad de Dios. Porque la carne es el enemigo de Dios. El mundo y sus deleites son enemigos de Dios. ¿Y de quién entonces nos estamos dejando llevar? ¿Por qué prometemos? ¿Por qué decimos? ¿Por qué hablamos? Cosas que no podemos hacer. Es mejor decir, bueno, no voy a decirte nada. Me voy a callar. Que sea Dios ayudándome. Que sea Dios dándome fuerza. Que sea Dios quitándome lo que tenga que quitarme. Pero ¿para qué te voy a decir cosas que después no las voy a cumplir? Mi alma te adora. Por eso es bueno decir, voy a hacer un compromiso con Dios. Y este compromiso no lo voy a quitar. No lo voy a cambiar. No lo voy a desaparecer. O sea, me voy a mantener en lo que he dicho para poder seguir agradando a Dios. Y lo que más nos falta a nosotros es dominio propio. El hombre cuando puede tener ese fruto que se llama dominio propio, puede vencer la carne. Puede vencer el mundo. Puede vencer los pensamientos que vengan. Puede vencer cualquier tentación. ¿Por qué? Porque hay un control de la carne. Y ese control es a través de la llenura del Espíritu Santo. Del poder de Dios. De saber que hay temor de Dios y tiene que agradar a Dios. Sea lo que sea, no desagrada a Dios. Entonces ese dominio propio cuando lo aplicamos. Y eso ya es el que nos va a dar el control completamente. De no deslizarnos. De no fallar. Alabado sea Dios. De mantenernos firmes en lo que creemos. Por eso es importante. No solamente decir. No solamente conocer. Sino también hacer la voluntad de Dios. Por eso es que el Señor siempre decía. No de labios. Porque de labios me honran. Pero su corazón está lejos de mí. Alabado sea Dios. Lejos de Cristo. Y cuando hay un corazón lejos de Dios. Como hablaba la palabra en el mensaje anterior. ¿Qué nos está enseñando? Un corazón lejos de Dios. O Dios lejos del corazón. Es que está sin Espíritu Santo. Está sin la presencia de Dios. Está sin el temor de Dios. ¿Y qué es lo que hace una persona cuando no tiene Espíritu Santo? Está muerto. Muerto. No hay nada. Aunque respire físicamente. Aunque tenga los ojos abiertos. Pero espiritualmente está muerto. Alabado sea Dios. Y cuanto el pueblo de Israel. Empezamos desde el Antiguo Testamento. Prometía. Hablaba. Y cuando venía la prueba. Cuando se veían en situaciones difíciles. Entonces. Hacían lo contrario. Muchos cogían y decían. Mejor hubiesen oído para el mundo. Otros empezaban a quejar. Otros empezaban a murmurar. Otros abandonaban la posición. Otros salían corriendo. Alabado sea Dios. Otros le cogían miedo. A los gigantes. A las pruebas. Alabado el nombre de Jesús. Y se habían olvidado de que Dios le había prometido algo. De que Dios cuando promete. Cuando Dios dice. Él sí hace. Alabado sea Dios. Sus promesas son sí. Y son amén. Pero vamos a la Biblia en esta noche. Al libro de Josué. Para después. Seguir. Más para adelante en el Nuevo Testamento. En el libro de Josué. Luego que Moisés muere. Dios le da. La responsabilidad de guiar al pueblo. A Josué. Y le da su orden. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero hay una palabra. Que siempre. Le dijo a Josué. Y a mí me ministraré. Esfuérzate. Y sea valiente. Esfuérzate. Y sea muy valiente. No temas. Ni desmayes. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice. Nunca se apartará de tu boca. El libro de la ley. Nunca se va a apartar. La palabra de tu boca. Porque Josué. Mientras que tú permanezcas fiel. La palabra va a estar fluyendo. La presencia va a estar contigo. Tú nunca vas a estar abandonado. Yo siempre estaré contigo. Y Josué sabía. Que había una promesa. Había una palabra. Y mientras que Josué. Se mantenía. Firme. Creyendo. Y fiel a Dios. Dios lo respaldaba. Y Dios le daba. Le daba orientación. Le decía lo que había que hacer. Y él. Obedecía a Dios. Pero que sucede. Vamos a ver. Que le dice el Señor. Que le diga al pueblo. El pueblo dice. Si lo vamos a hacer. Y cuando van a conquistar. A Jericó. Que sucedió. Vamos a la Biblia. Josué capítulo. Uno. Versículo catorce. Dice. Vuestras mujeres. Vuestros niños. Y vuestros ganados. Quedarán en la tierra. Que Moisés. Os ha dado. A este lado del Jordán. Mas vosotros. Todos los valientes. Y fuertes. Pasaréis armados. Delante de vuestros hermanos. Y le ayudaréis. Hasta tanto. Que Jehová. Haya dado reposo. A vuestros hermanos. Como a vosotros. Y que ellos también. Poseen la tierra. Que Jehová. Vuestro Dios. Les da. Y después de volver. Vosotros. A la tierra. A vuestra herencia. La cual Moisés. Siervo de Jehová. Os ha dado. A este lado del Jordán. Hacia donde nace. Hacia donde nace el sol. Y entraré en posición de ellas. Entonces. Respondieron. A José. Diciendo. Nosotros. Haremos. Todas las cosas. Que nos ha mandado. E iremos. A donde quiera. Que nos mande. Ay. A cuánto le. A cuánto le ha oído eso. Y cuánto le hemos dicho. Todo lo que Dios diga. Lo vamos a hacer. Y donde quiera. Que Dios me mande. Ahí voy a ir. Tú le dices. Mira. Ahora tienes que ir. A una situación. O a un lugar. A orar. Empiezan a poner pretextos. Tengo dolor de cabeza. Me siento mal. Si a veces tú le dices. Mira. Ahora se va a predicar en tal lugar. Se va a hacer un servicio. O al. Y hay más pretextos. Y hay más justificaciones. Que lo que tú no te puedes imaginar. Y cuando tú le preguntas. Pero tú no le dijiste al Señor. Que si te sanaba. Tú iba a ir. Donde él te mandara. Y si te abría puerta de trabajo. Tú iba a hacer. Todo lo que él te dijera. Pero cuando estamos en la prueba. Prometemos. Yo he oído gente que dice. Señor. Si tú me das un marido. Te voy a hacer fiel. Siempre. O me da una mujer. Se casan. Y no lo encuentran. Por ningún lado. Parece que la luna y miel. Se fueron de completo. Hasta el camino del Señor. Y tú lo veías. Ahí dame una esposa. Señor. Dame la esposa. Y hay otro que tú. Dije. Señor. Dame trabajo. Dame un trabajo. Porque yo no aguanto la situación. Viene el Señor. Y le da trabajo. Y luego. No aparecen. Le prometen. Que van a ser fiel. Por eso una cosa que a mí me agrada. Fue de Ana. Ana dijo. Si me das un hijo. Y varón. Te lo voy a dar completo. Te lo voy a entregar. Y dijo el Señor. Ojo. Ahora sí. Si tú me dices esto. Déjame ver. Y lo que ella dijo. Lo cumplió. Porque hay hombres. Hay mujeres. Que lo que dijeron. Lo cumplieron. Alabado sea Dios. Los tres hebreos dijeron. No vamos a adorar la imagen. Nos tiren en el horno. Nos salven o no nos salven. No vamos a lanzar. No nos vamos a tirar de rodillas. Delante de esa imagen. Alabado sea Dios. Los tres estaban de acuerdo. Los tres estaban creyendo. Porque cuando hay tres creyendo. Cuando hay una familia creyendo. El infierno tiembla. Y los demonios salen fuera. El salam a tu. El salam a tu. Hay que estar en comunión. Hay que estar unidos. Hay que creerle a Dios. Y lo que se cumple. Lo que se promete. Se cumple. Alabado sea Dios. Dice. No nos vamos a postrar. Nos lancen en el horno de fuego. Nos tiren. Lo que pase. No vamos a fallarle a Dios. Había gente que eran de fe. Todavía hay hombres de fe. Todavía hay mujeres de fe. Todavía hay jóvenes de fe. Alabado sea Dios. Que se paran firmes. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. No venden su primogenitura. No sueltan la bendición. No dejan perder la bendición. Que Dios le ha dado. Se paran firmes. En medio de la prueba. Alabado sea Dios. Y yo me pongo a meditar. Tres hombres. Y los tres. En el mismo sentir. En el mismo espíritu. Sintiéndole al mismo Dios. Y dijeron. No vamos a postrarnos. Si no nos vamos a postrar. Lo lanzaron al horno de fuego. Ahí se metió Dios. Y lo sacó con manos poderosas. Porque cuando tú prometes algo. Y te paras firmes. Por la palabra. Creyéndole a Dios. Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ellos les prometieron. Nosotros vamos a hacer. Todo lo que Dios diga. Y donde Él nos mande. Ahí iremos. Dice. De la manera como decimos a Moisés. En todas las cosas. Así te obedeceremos. A ti. Solamente que Dios. Esté contigo. Como estuvo con Moisés. Mira. Si hay veces que uno sabe. Hay gente que sabe. Que Dios está con los hombres. Con un hombre. Que está guiando una iglesia. Que está guiando un hogar. Que está al frente de algo. Y sabiendo que Dios está con él. Mira. Le dicen mentiras. Le prometen cosas. Y no lo hacen. Hablan por detrás. Le hacen la guerra. Lo critican. Pero entonces. Y esto que dijeron. Mientras que supéramos. Que tú estás. Con Dios. Como tú a Moisés. Ahí te vamos a obedecer. Vamos a estar. Ahora vamos a ver. Si fue verdad. Y esto fue el pueblo. Completo. Ahí no. Nadie se levantó. Y dijo. Bueno. Yo no estoy de acuerdo. Todos. Estaban de acuerdo. Pero cuando fueron. A Jericó. ¿Qué sucedió? Vamos al libro. Al capítulo 6. Y versículo 18. Ya Dios viene. Y le da la orden a José. Cómo era que iban a penetrar a Jericó. Cómo él le iba a entregar a Jericó. Pero le dio. Un aviso. Una advertencia. Le dijo. Pero vosotros. En versículo 18. Pero vosotros. Guardados del anatema. Le dijo. Le voy a entregar a Jericó. Pero adentro hay anatema. Cuidado. En tocar el anatema. Mira. Yo he oído padres. Que le dicen a los hijos. No haga esto. No toque aquí. No mire esto. Y somos los primeros. Que lo hacemos nosotros. Damos mal ejemplo. Porque decimos algo. Y no lo hacemos. Dice. No. Guardado del anatema. Ni toquéis. Ni toméis. Alguna cosa. Del anatema. No sea. Ahí ya ya. Mira lo que dice. No sea que hagáis. Que hagáis anatema. El campamento. Israel. Y lo turbéis. Que le dijo. No toquen. Ni ha. Ni. Vayan. No hagan nada. Con el anatema. Y que sucedió. Dice. Que un hombre. Llamado. Acá. Dentro del pueblo. De Israel. Que vio. Un manto. Babilónico. Y un lingote. De oro. Que era. El anatema. Lo cogió. Lo ocultó. Y lo guardó. Y después. Cuando fueron. A la batalla. En Jai. Perdieron. La batalla. Y cuando. José. Le pregunta. Señor. Llorando. Derramando. Que yo he hecho. Porque perdí la batalla. Que me está pasando. Alabado sea Dios. Y. Y oyó. José. La voz de Dios. Que le dijo. No eres tú. Hay uno. En el pueblo. Que ha cometido. Anatema. Que él. Fue uno de los que dijo. Vamos a hacer. Todo lo que Dios dijo. Y también dijo. Yo voy a hacer. De caso. Y obediente. Al líder. Que Dios. Puesto. Que ha sido José. Y hizo. El anatema. Cuántos lugares. En estos momentos. Hay anatema. Anatema. En el altar. Anatema. Dentro de las vidas. Anatema. En los hogares. Alabado sea Dios. De mucha gente. Que prometieron. Que le iban a hacer caso. A Dios. Que le iban a hacer caso. Al líder. Alabado sea el nombre de Jesús. Y que trae como consecuencia eso. Derrotas. Pérdidas. Destrucción. De familia. Destrucción. De matrimonio. Destrucción. De ministerio. Vienen. Consecuencia. Cuando hay anatema. Y que es anatema. Lo que le desagrada. A Dios. Lo que hay. Oculto. Que no es. De Dios. Cuanta gente. Tienen. Ocultas. Cosas. Que no están agradando a Dios. Y Dios. La va a sacar a la luz. Porque la sacó. Dios. Le reveló a Josué. Quien era. El que había. Cometido. El anantema. Y fue. Acán. Y que le sucedió. Lo sacaron. Y lo apedrearon. Pero para que llegar. A perder la bendición. Para que. Permitir. Que vengan consecuencias. Al hogar. A la familia. A los ministerios. Por algo material. O por algo. Que no vale la pena. Hay gente que meten anatema. Dentro de la casa. Que cuando tú vienen. Sienten. Ruidos extraños. Sienten. Manifestaciones. Extrañas. Sienten. Opresiones. El hogar. Se quiere destruir. Viven. En discusiones. Viven con problemas. En discordia. ¿Por qué? Porque cuando tú le vienes a ver. Preguntas. ¿Qué es lo que está pasando? En el hogar. En la familia. Y así mismo los ministerios. Que hay anatema. Cuando se sabe. Cuando no se siente la presencia de Dios. Cuando no hay comunión. Cuando no hay unidad. Cuando el Espíritu Santo está contrimintado. Y eso es. Porque hay algo oculto. Que no le agrada a Dios. Hay algo que está parando. En la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y qué es? Es tiempo de sacar el anatema. El anatema de nuestras vidas. El anatema del hogar. El anatema de los ministerios. El anatema que hay en los altares. Hay que sacarlo. Alabado sea Dios. No es que digamos una cosa. Sino que hay que hacerlo. Bendito sea Dios. Mi alma te adora. Aleluya. Y eso. Lo único que trae es consecuencias. Y la gente no se da cuenta. Creen que eso son cosas boberianas. Eso es bobería. Esto que está en Guaya bobería. Hay gente que tiene todavía cuadro de la Santa Cena con Jesús ahí pintado. Otros tienen dibujos por ahí muñecos. Cosas diabólicas. Otros juegos satánicos dentro de la casa. Otros con cosas de vicio dentro de la casa. Otros con películas que son completamente diabólicas. Y dentro del hogar y dentro de la... ¿Qué es lo que trae eso? Anatema. Eso trae consecuencias. Alabado sea Dios. A veces es que la gente lo ve como algo normal. No, si el amigo fulano está, lo ve. Ve tal película. Fulanito también oye aquel. Y aquel. Cuando tú vienes a ver, después vienen las consecuencias. Es que yo no soy imitador de fulano ni fulanito. El que quiera ver lo que lo vea. El que quiera escuchar lo que lo quiera, el que lo oye. El que quiera hacer lo que sea, que lo haga. Pero Josué dijo, yo en mi casa serviremos al Señor. Yo buscaré agradar a Dios. No por lo que me digan. No por lo que yo vea. Es por lo que Dios me ha enseñado en su palabra. Alabado sea el nombre. Y siempre vienen consecuencias. Josué no se imaginaba. ¿Por qué había perdido en la batalla de Jairo? ¿Cuántas batallas? A veces las perdemos. Porque hay anatema. Decimos, le vamos a obedecer a Dios. En mi casa no hay nada que desagrade a Dios. En mi familia no hay nada. Yo no voy a hacer nada que desagrade a Dios. Nada más del labio. Y cuando viene a ver, se fue la prueba, pasó todo. Viene una bonanza. Y entonces ya, hacer lo que quiera uno. No, no, no. Aunque venga bonanza, tenemos que mantenernos más fiel que nunca. Aunque los vientos se calmen, aunque pare la prueba por un tiempo, ahí es cuando más fiel tenemos que ser a Dios. Vamos a la Biblia. En el libro de Lucas, capítulo 9. Gloria al nombre de Jesús. Dice, pero no hace. Gloria a Dios. Dice Lucas, capítulo 9. Vamos a leer el versículo 57 en adelante. Yendo ellos, uno le dijo en el camino. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Parecido a Pedro. Aunque otros se encandalicen. Otros te abandonen. Yo nunca me voy a escandalizar. Nunca te voy a dar. Mira, para el líder que está frente a una congregación, frente a un grupo. Tiene que tener cuidado con los lisonjeros. El que siempre te dice, yo nunca te voy a abandonar. Yo nunca te voy a dejar de amar. Yo siempre voy a estar al lado tuyo. Tú vas a ver que en medio de la prueba es... Cuando tú ves ese que estás diciendo, yo nunca. Y habla, y habla, y habla. Ese, cuando viene la prueba, es el primero que te traiciona, que te abandona y te olvida de ti. Y se olvida de ti. Ese, porque hay gente que han estado y están todavía heridos. Porque muchos le dijeron, yo voy a estar contigo en todo tiempo. Yo soy tu amiga. Yo soy tu amigo. Vas a ver. Y ahí se van para los lugares. Comparten y eso por un tiempo. Hasta que viene Dios y le permite una prueba. Y ya hasta ahí se acabó la amistad. Hasta ahí se acabaron las relaciones. Hasta ahí ya todo se rompió. ¿Por qué hay tantos hogares destruidos? Tantos matrimonios. Porque en el principio prometieron algo. Y después se acabó todo lo que prometieron. Todo se fue abajo. Dijo alguien, yo voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas. Pero yo conozco a alguien en la Biblia que se mantuvo fiel en ese ámbito. El Iseo le dijo a Elías. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Donde quiera que vayas, estaré al lado tuyo. Y Elías le decía, quédate aquí, Eliseo. Mira, yo voy a ir a... No, no, quédate aquí. No. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Guau, si es capaz que lo lean, por ahí los hombres perversos, los que dicen que... Y es capaz, muy probable digan que Eliseo y Elías eran homosexuales. Porque Eliseo no se soltaba de Elías. Pero el que tiene la mente corrompida piensa eso. Pero el que tiene mente espiritual sabe que había algo de parte de Dios en esa fidelidad que tenía Eliseo apegado a Elías. Porque Elías vio cuando Eliseo estaba arando y le tiró el manto, símbolo de la presencia de Dios. Algo poderoso sintió Eliseo cuando soltó las yuntas de buey, las mató todas y dijo, se acabó mi trabajo arando, se acabó todo esto. Voy a seguir a este hombre. Es mejor soltar lo material, lo terrenal, lo que se va a perder, pero voy a buscar lo espiritual, así me pase lo que me pase, me suceda lo que sea, pero voy en camino a las cosas espirituales. Alabado sea Dios. Y lo seguía, y lo seguía. Y fíjate que Elías le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y le dijo Eliseo, la doble porción de tu espíritu. Y le dijo Elías, cosas difíciles a pedirle, porque las cosas de Dios no son fáciles. Las cosas cuando son de Dios, hay que pelear, hay que derramar lágrimas, hay que pagar precios, hay que gemir. Alabado, hay que saber esperar pacientemente. Eso es de Dios. Pero lo que se da fácil, eso es carne, eso no es de Dios. ¿Y qué pasa? Que le dijo, cosas difíciles a pedir. Me tiene que ver cuando yo sea arrematado y te soltaré el manto. Yo me imagino que Eliseo no dormía, no se bañaba, no comía. Pendiente 24-7 ahí, cuando Elías fuera arrematado. Pero por eso, ese precio que pagó, ese esfuerzo no fue el mal, porque se llevó la bendición. Pero él le decía, yo estaré contigo, yo sigo al lado tuyo, aunque me vote, aunque me maltrate, aunque me diga, oye, cuánto matrimonio, mira, no se hubiesen destruido, si uno de los dos se mantiene en fe, fiel, amando de verdad. A eso, se evitan divorcios como los, aunque le diga a la mujer, mira, el marido le diga, yo no te quiero, ya tú no sirves, ya yo no quiero, pero yo te sigo amando, mi amor, pero yo te sigo sirviendo, yo te voy a mostrar que ahora te amo más, aunque me trates mal, aunque me digan, yo te aseguro que esa fidelidad, mi alma te agrada. Dios le dice, espérate, que lo que tú estás haciendo es agradable a mis ojos. Y ahora, ahora el que va a pelear soy yo, si te están maltratando, si te están hablando, si te están tratando mal, sea una mujer, sea amarillo, dice Dios, ahora me meto yo, lo cambio o te lo quito, pero algo voy a hacer yo, eso lo he visto, pero qué pasa, que nadie tiene el valor de aguantar la prueba, de estar firme, me están maltratando, sigo amando, me están haciendo lo que sea, te sigo amando, porque tengo a Cristo en mi corazón y voy a hacer lo que le agrada a Dios, alabado sea el nombre de Jesús Santo. Pero dónde está la fidelidad, dónde está lo fiel a Cristo, dónde está lo que le creen a Dios. Jesús, y dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos mil, más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Le está diciendo, tú me vas a seguir a mí, imagínate cuando yo me tiré en un monte por ahí a dormir. ¿Qué pasa? Es así, hay muchos que te dicen, yo voy a estar al lado tuyo en todo momento, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en el dolor, donde quiera yo voy a estar contigo, vas a ver con qué estoy. Me viene la primera prueba y le dicen, bye, ya yo no aguanto eso, si quieres tú aguantas, pero yo no aguanto, yo me voy, yo no puedo, no, yo no te puedo ayudar, yo no puedo, no, no, ni me llames, no quiero saber de ti, porque es de labio. Tú quieres conocer de verdad quién te ama, tú quieres conocer quién verdaderamente tú tienes al lado tuyo, deja que venga la prueba. Cuando viene la prueba, te vas a saber quién es tu amigo, quién es tu amiga, quién es tu marido, quién es tu mujer, quiénes son tus hijos, y quién es tu familia, y quién es tu hermano en Cristo, quién es tu pastor, lo vas a saber en medio de la prueba. Alabado sea Dios. Y dice, y dijo el otro, y le dijo al otro, sígueme, y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Mi alma te adora. Oye, tú no me decías a mí que tú me ibas a ir, donde quiera que voy a ir, no, 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 dame un momento, dame un chance, que voy a enterrar a mi papá. ¿Y qué le contestó Jesús? Si tú te impones a meditar humanamente, hay muchos que malinterpretan esto, humanamente, cualquiera dice, wow, ¿qué es lo que irá a decirle Jesús? ¿Qué se vaya y entierre a su padre? ¿O qué lo irá a hacer? Porque él le dijo, donde quiera que tú vayas, yo voy. Pero cuando Jesús le dijo, sígueme, ¿a cuánto el Señor le ha dicho, sígueme? Dice, no, no, yo ahora no puedo, yo tengo muchas cosas que hacer, tengo que enterrar a mi padre, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, como lo que se justificaba, yo tengo, me casé ahora, tengo que irme el lunes miel, otro, yo tengo un yun de huevo, otro, tengo un negocio, ¿cuántas cosas presentamos cuando Jesús te dice, sígueme, vamos, sígueme, y le dijo Jesús, deja que los muertos, entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia al reino de Dios, deja que el que esté muerto, entierre a otros muertos, tú vas y anuncia el reino de Dios, que él estaba diciendo, no te ocupe del que ya murió, tú no lo vas a levantar, tú no vas a hacer nada, deja que lo lloren, que hagan lo que quieran, ya de todas formas, murió, ya él está muerto, y si lo va al ámbito espiritual, está hablándote de muerte espiritual, ya murió espiritualmente, ya está muerto, alabado sea Dios, él se buscó lo que él quería, ya murió espiritualmente, déjalo muerto, que lo entierren los mismos que están muertos, pero tú vas y haz lo que yo te mandé, lo que tú me dijiste, hay gente que se preocupa más, por cosas que Dios no le ha mandado, a las que Dios le mató, deja que sea Dios que te lleve, y te diga lo que hay que hacer, bendito, está caminando por sentimientos, ni por emoción, ni por lo que uno siente, porque si fuera por eso, bendito el nombre de Jesús, Cristo no hubiese llegado a la cruz, por sentimiento, por lo que sentía, no llega a la cruz, y Jesús entonces, también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que despida primero, de los que están en mi casa, yo te voy a seguir, pero déjame despedir, de los que están en mi casa, y Jesús le dijo, mira, así hay muchas personas, cada vez que tú vas a hacer algo para Dios, si vas para la congregación, a congregarte, ese día, o ese momento, se te van a presentar, lo que no se te había presentado, en todo el día, te llegan las visitas, te llegan las invitaciones, a un restaurante, te llegan, y empiezan a darte conversación, cualquier cosa, para poder detener, que tú te vayas, a buscarle Dios, y entonces, quizás, ahora no sé qué hacer, lo saco, y le digo, que voy para la iglesia, van a decir, que yo no tengo educación, que vinieron a visitar, si le digo, que no puedo ir con ellos, a comer restaurante, a un restaurante, se van a enojar, si le digo, que ya no puedo ir a pasear, sabe yo, lo que piensan de mí, pero yo te hago una pregunta, y cuando te venga la prueba, el que te invitaba a restaurante, en el momento de ir a la iglesia, que no te podía invitar, en otro lado, porque ahora no te invita, el que te quería sacar, a un viaje, que podía llevarte, en otro momento, porque ahora no te saca un viaje, o te ayuda, en el momento de la prueba, porque, porque no te diste cuenta, que en el momento preciso, que tú buscas de Dios, igual que cuando vas a orar, cuando vas a meterte, a la presencia, oír palabra de Dios, viene toda la interrupción, te llama fulano, te habla, no sé quién, te dicen tal cosa, para qué, para que no escuche, la voz de Dios, porque la carne sabe, que la hora o el momento, que oye una palabra, de parte de Dios, que puede cambiar tu vida, que puede romper las cadenas, que puede pudrir los yugos, la carne hace así, busca cómo, que no se oiga, esa palabra, o que tú no entres, a la presencia de Dios, que tú no busques, el rostro de Dios, va a haber siempre, obstáculos, siempre van a buscar, cómo invitarte a un lugar, cómo sacarte, de la paz, que Dios te ha dado, de la bendición, que Dios te ha dado, yo siempre le he dicho a la gente, la persona, que está al lado tuyo, si verdaderamente, te ama, te va a dar, o te va a llevar, por el camino, que agrada a Dios, te va a buscar, lo bueno para ti, lo que le agrada a Dios, pero a mí alguien, que me dice a mí, que me ama, y me dice, vamos a ir a tomar, ese no me ama, vamos a ir a fornicar, ese no me ama, vamos a ir a fumar, ese no me ama, vamos a ver películas, por la pornográfica, ese no me ama, hoy me dice, vamos a meter en mentira, a la esposa, a la esposa, ese no me ama, el que me lleva, por un camino perverso, un camino contrario, a lo de Dios, ese no me ama, ese es lo que quiere ver, el mal, porque él está en el mal, esa persona, no me ama, el que me ama a mí, me dice la verdad, aunque me duela, el que me ama a mí, me corrige, el que me ama a mí, me saca de lo malo, y me lleva a lo bueno, ese me ama, y hay gente que creen, que el que lo ama, es el que lo lleva, a los malos caminos, por eso, yo tengo un mensaje, que pronto lo voy a traer así, que Pablo le dice a los gatos, me he hecho enemigo de ustedes, porque le he dicho la verdad, cuando uno le dice la verdad, o enseña la palabra, está enseñando la palabra, enseñando algo, y le molesta a alguien, enseguida, te convierte en enemigo, en enemigo, en vez de darle gracias, Señor, gracias a Dios, que usaste, aunque sea esa mura, que está hablando, aunque sea ese perro, que está hablando ahí, lo usaste, para dar una palabra, que yo necesitaba, que yo cambiara mi carácter, que cambiara mi actitud, que cambiara, saliera de los vicios, gracias por ese instrumento, porque esa palabra, era la que yo necesitaba, pero cuando le hablan, se enojan, y se pone enemigo, ya se irrita, se siente molesto, es decir, eso, es alguien, que no quiere, que Dios le hable, que no quiere el bien, pero amigo mío, familia mía, es el que me habla la verdad, el que me enseña la verdad, el que me saca del error, el que me saca del pecado, ese si me ama, pero el que me empuja, para las cosas, que no agradan a Dios, no me ama, no, el que me tapa, lo mal hecho, no me ama, me está haciendo daño, alabado sea Dios, por eso Cristo, le decía, hipócrita, respiéntanse, generación de víboras, cambien, se lo decía, porque lo amaba, Cristo al que ama, le dice la verdad, alabado sea Dios, no es para que se enojen, no es para que se pongan bravos, es porque viene, Dios quiere un cambio, en nuestras vidas, entonces, por eso es que buscan, el que le habla, o el que le enseña, lo que la carne le dice, lo que la carne le gusta, que diga, eso, eso, tú estás bien, sigue pecando, no te preocupes, nada, eso no es problema, aquí todo el mundo peca, aquí todo el mundo falla, aquí todo el mundo comete errores, ah, quien te va a ensigar, no hay problema, ah, Dios te va a prosperar, así dice el Señor, ah, para ti el negocio, que viene grande en este año, tú vas a ver, eso es lo que le gusta a todo el mundo, eso es lo que le encanta, Dios te va a sanar, Dios te va a, ah, Dios lo que te va a bendecir, por ahí en camino viene un cheque, ah, todo el mundo, pero si te dicen, arrepiéndete, cambia, quita todo lo que no le agrada a Dios, ya, enemigo, completamente, ya, 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 cambió todo, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios, y yo, si ustedes me decían, voy a seguirte, si ustedes me dijeron en un tiempo, señor, a donde quiera que tú vayas, yo iré, como después, me van a estar poniendo justificación, voy a ir a enterrar a mi padre, voy a despedir la gente, voy a hacer estas cosas, pero, porque me dijiste a mí, que si iba conmigo, a quien le gusta, que yo, que se le diga, mira, yo voy contigo, donde quiera que tú me digas, mientras tanto, que no sea agradable a Dios, yo voy a estar al lado tuyo, ahí voy a estar al lado tuyo, ahí voy a estar, al que de aquí a un tiempo, te diga, no, no, ya me cansé de estar al lado tuyo, ya, no quiero estar al lado tuyo, a quien le gusta eso, a nadie, entonces, por eso Cristo dijo, el que mira hacia atrás, que ya puso la mano en el alado, que hizo un compromiso, que prometió, que vio de donde Dios lo sacó, alabado sea Dios, como si ya tú sabes de donde Dios te sacó, como vas a ir otra vez al vómito, como vas a ir a revolcarte al lodo, si no sabes de donde, oiga, si no supiera, pero el que sabe de donde Dios lo sacó, dice, mira, yo trato por donde quiera, busco por donde quiera, ni mirar hacia atrás, ni pensar en lo de atrás, porque voy a perder con Dios, voy a perder algo grande, pero decimos, y no hacemos, y donde se nube eso, en la prueba, hay mucha gente que dice, oh, pero aquí hay que hacer tal cosa, aquí hay que hacer esto, yo he oído, hombre que manda, a que se limpia la iglesia, hombre que manda, a que esté la iglesia, hombre que manda, a que hay que estar en santidad en la iglesia, hombre que, mira, el hombre que tú oigas, que digas que es siervo de Dios, que ama a Dios, mira a ver, que hace de todo lo que manda, hay gente que manda a limpiar a todos, y ellos ni limpian, nunca lo vas a ver con un mapa, una escoba, ni nada, manda a hacer esto, y ellos no lo hacen, el hombre de Dios, que dice que es siervo de Dios, primero tiene que ser ejemplo, ejemplo, el primero, en coger, y sacudir, o limpiar, o hacer lo que, antes de mandar, o mandando, y él dar el ejemplo, el ejemplo es, lo primordial, por eso el Cristo es el ejemplo, por eso cuando él nos manda a hacer algo, nosotros no podemos decir, no se puede hacer, o yo no lo quiero hacer, porque él dice, ejemplo, os he dado, para que lo que yo hice, ustedes también lo tienen que hacer, ejemplo, ejemplo, yo no puedo decirte que haba algo, y decir, yo soy siervo de Dios, y yo soy el que no lo ama, no, dicen, pero no hacen, ¿cómo se llama eso? ¿cómo yo te voy a decir algo? y no lo voy a hacer yo, no, no, yo te digo algo, y yo tengo que ser el primero, en hacerlo, voy, hay que botar basura, yo el primero con un saco de basura, no, pero que usted, ¿por qué tiene que botar con un saco? no, con una bolsa, no, no, usted no bote basura, usted quede ahí, usted es siervo, no, no, siervo se llama servidor, yo soy el primero servidor, para el tanque basura voy yo, para el baño voy yo, para el tanque, a él tengo que ir, para dar lo que yo no te puedo exigir, mandarte a hacer algo, cuando yo ni he pasado por él, cerramos los hoy, seguimos otro día, yo sé que están bravos, pero bueno, alabados, nombre de Jesús, mi alma te adora, Señor, bendito sea Dios, Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, y alabanza a ti, Señor, porque tú eres bueno, y para siempre, tu misericordia, Señor, bendito sea Dios, bendito sea tu nombre, Jesús, ayúdanos, Señor, y guárdanos, ayúdanos, Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte, Señor, quítalo que no sea tuyo, límpianos, santificanos, purifican, Padre, oh Señor, en cualquier momento, sonará esa trompeta, en cualquier instante, que nos vieron de repente, Señor, que será de nosotros, Señor, si te estamos fallando, Padre, que será de nosotros, si ya andamos con anatema, que será de nosotros, Señor, con tanto que hemos escuchado, tu palabra, ayúdanos, Señor, amado, quítanos, Señor, de todo lo que no te agrade, ayúdanos, Señor, bendito es tu nombre, Jesús, oh, gracias, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, sí, Señor, vamos a adorar, vamos a adorar a Dios, ayúdanos a hacer obedientes, a tu palabra, ayúdanos a hacer, más como tú, Jesús, hazme mi carácter, cambia mi carácter, más como tú, cabe lo que yo propio, Señor, yo quiero ser, Jesús, lléname, si es mi carácter, no más como tú y yo, yo quiero ser, hoy en esta vida hay cosas que pasan, que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor, cada vez distante, hazme ser tu voluntad, y nos diga el tiempo, por él, más como tú y yo, por quien ser, Jesús, hazme mi carácter, querido Jesús, a cambio, como el tuyo, Señor, que perdone, que ame, que olvide, Señor, todo lo que no haces, Jesús, hazme mi carácter, tengamos misericordia, los más, más como tú y yo, con pasión, como tú parecernos, si es mi carácter, hay cosas que pasan, que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor, a cada instante, hazme ser tu voluntad, y morir a mi viejo hombre, a mi carácter, como tú y yo, yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan, que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor, que no entiendo, ay la instante, hazme ser tu voluntad, y morir a mi viejo hombre, hazme ir a la riqueza, hazme ir a la riqueza, hazme ir a tuyo, Yo quiero ser Más pinta la piel Más cobertura Yo quiero ser Ay, qué lindo, aleluya Vida y cosas que pasan Ay, salto, oh, para baño Mi alma, la valiosa La valiosa Y para baño Aleluya, salto, ah Ay, mi alma, mi amor Cámbianos, ah Cámbianos Cámbianos Misericordia Me dijo el Señor Cámbianos, Señor Más como el tío Yo quiero ser A mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser En esta noche A mi carácter Más como el tuyo Cámbianos Cámbianos, Padre Tú me has dado Mujeros Para yo seguir igual Hoy es la noche Que tú puedas hacer algo En mi vida Cámbianos, Señor Que aunque hayan cosas Que no entiendas Es mejor obedecerte a ti, Señor Hacer tu voluntad Ayúdanos, Señor Ayúdanos Ayúdanos, Señor Prepáranos cada día Más y más Gracias te damos, Jesús Gracias, Señor Gracias por hablarnos, Padre Gracias por ministrar nuestra vida, Padre Gracias por tu amor Por tu presencia Gracias por tu santo espíritu, Señor Gracias, Jesús Gracias, Señor Si en esta noche Hay alguna vida Que no le ha entregado Su corazón a Cristo Y quiere Recibirlo como su único Y salvador O alguien que se ha apartado Y dice en esta noche Yo cambio ya Ya yo soy diferente Quiero ver algo Experimentar algo Ayúdame, Señor Si hay alguien esta noche Repite conmigo esta oración Si quieres reconciliarte Dile, Señor Jesús Sé que te fallé Una vez más Te fallé Perdóname, Señor Sé que tu misericordia Son nuevas cada día Perdóname Perdóname Ayúdame Que yo no quiero fallarte más Yo quiero hacer tu voluntad Quita de mí, Señor Todo lo que tú sabes Que me te agarró Quiero envolver a ti Con un corazón limpio Corazón perdonado Para poder servirte A agradarte A adorarte Buscar tu presencia Gracias por perdonarme Gracias por limpiarme Gracias, Señor Amén Amén Y Amén Si hay alguna vida Que quiere entregarle Su corazón a Cristo Repite conmigo Esta oración Señor Jesús En esta hora Yo te recibo Como mi salvador Como mi amado Como mi dueño Como mi padre Como lo único Como lo único que yo tengo En mi vida Perdóname De todo pecado Y de toda falta Y límpiame Con tu sangre preciosa Gracias por perdonarme Gracias por limpiarme, Señor Escribe mi nombre En el libro de la vida Amén Y Amén Dios bendiga A esa vida Dios lo guarde Alabado sea El nombre poderoso De Jesús Damos gracias Por cada uno de ustedes Y por la gran presencia De nuestro Señor Jesucristo Para adelante Y para arriba Que hay victoria Cristo viene pronto Bendito sea Dios Seguimos orando Los unos por los otros